Todo este patrimonio histórico, arqueológico, paleocristiano, como también el patrimonio romano, púnico, todo esto, ciertamente, que ha sido muy estudiado, han habido grandes intelectuales tunecinos que han conocido ese patrimonio, que han trabajado para descubrirlo, justamente, pero igualmente ese patrimonio, y sobre todo el patrimonio cristiano, ha quedado siempre muy en el ámbito de intelectuales, y por lo tanto, no todos tienen acceso a ese patrimonio y a conocer esa historia, con un lenguaje que se ha adaptado a lo que uno, evidentemente, cuando hablamos de cosas históricas y arqueológicas, bueno, siempre un mínimo tiene que haber de lenguaje particular, pero hacer, de todos modos, que la historia sea, o al revés, yo diría, hacer que las piedras, finalmente, nos cuenten una historia, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, darle valor a esas ruinas que se ven, contando la historia de lo que pasó allí, ¿no? Entonces, ese fue un poco el tema de las publicaciones. Sí, pero historia fácil de entender. Fácil de entender, absolutamente, sin complicaciones. Evidentemente, nosotros después hicimos muchas cosas también científicas, como es necesario. Claro. Pero los libros de divulgación, sobre todo, son principalmente eso, ¿no? Es una historia adaptada al público en general, que no necesariamente conoce detalles o cosas más científicas. Claro. Este sueño culminó con un descubrimiento, ¿no? Sí, es decir, que tuvimos la gracia de poder hacer, finalmente, lo que nos habíamos prometido, de trabajar en el terreno, entonces, en el ámbito arqueológico, con excavaciones y, sobre todo, con la restauración y valorización de monumentos. Bueno, lo pudimos, finalmente, hacer, gracias a Dios, con un proyecto propio nuestro, gracias a la colaboración, también, del Instituto Nacional del Patrimonio, donde, justamente, formulamos una misión arqueológica para trabajar, nada más y nada menos que en Cartago, ¿no? Entonces, estuvimos, que es un lugar privilegiado, sin duda, para cualquiera que quiera hacer arqueología, evidentemente, y después, sobre todo, para nosotros, que buscábamos trabajar, justamente, en un ámbito, en un lugar paleocristiano, ¿no? Entonces, ya en Cartago hay muchas cosas que son visibles, entonces, bueno, providencialmente, logramos encontrar un sector de Cartago que no había sido excavado, pero que, de todos modos, pertenecía, justamente, al Instituto Nacional del Patrimonio, y, bueno, se propuso este proyecto de excavación. Es todo un barrio cristiano, con una serie de monumentos que son únicos en el África del Norte, a lo que se le llama ahora el monumento circular de Cartago, ¿no? Que está al lado del teatro, bien pegado al teatro. Y, entonces, bueno, es todo un barrio cristiano construido por encima de estructuras romanas, como es lógico en Cartago, ¿no? Sí, sí, sí. Las civilizaciones que van una encima de la otra. Claro. Entonces, ese barrio cristiano, construido entre medio y utilizando estructuras romanas ya presentes, lo que nos permitió, entonces, descubrir, justamente, además de una serie de mosaicos de casas romanas que finalmente sirvieron como subsuelo, digámoslo así, de los monumentos cristianos, pudimos, entonces, descubrir, encontrar una casa, prácticamente una habitación, digámoslo así, por ahora, una habitación romana, probablemente del siglo II, después de Cristo, inicios del siglo III, donde esta habitación estaba completamente pintada al estilo de habitaciones de Pompei, ¿no? Entonces, con frescos en las tres paredes de la habitación, porque justamente descubrimos la parte final de la habitación, por lo tanto... Muy bien conservados. Muy bien conservados. Sí, con sus pequeñas faltas, ¿no? Y vacío, pero bien conservados, sabiendo que ese barrio fue completamente arrasado para construir luego. Claro. Entonces, porque esa era la tradición, cuando había barrios que eran completamente donados a los cristianos, entonces, se reutilizaban los barrios, y lo que ya no servía más, o se podía acomodar, se acomodaba, entonces se construía arriba. Entonces, encontrar una habitación completamente con frescos, de prácticamente una altura de casi tres metros de altura... Es un logro. Sí, es todo un descubrimiento. Y, de hecho, nosotros lo declaramos al Instituto Nacional del Patrimonio, y bueno, finalmente este descubrimiento es el mayor en África del Norte como descubrimiento de frescos y de pinturas murales, y el único, al menos en Túnez. En Túnez es el único. ¡Guau! ¡Qué bien! Bueno, entonces, salir de este país con esta noticia, ¿qué tal? Sí, es ciertamente que ese pequeño, grande logro, sobre todo, lógicamente, para uno siempre una grande alegría, pero bueno, es más también incluso para el país, la riqueza que se pone en luz, y finalmente valorar lo que pertenece también al país, que finalmente es eso, ¿no? Es ese pasado que siempre presenta, ¿no? Claro, por supuesto. Y hagamos ahora a la parte más importante, y quiero que nos comenta su estancia en Túnez, ya que, desafortunadamente, como acaba de mencionar, nos dejará. Sí. Y va por otra aventura, ¿no? Sí. ¿Se ha hecho tunecino o no? Sí, yo creo que siempre, siempre era... Con nosotros, todos los extranjeros, evidentemente, tenemos que renovar la carta de Sejúo, ¿no? Año tras año. Entonces, curiosamente, a mí me dieron la carta, la última carta que me dieron, el permiso, digamos, de residencia, me lo dieron por dos años, que generalmente no lo dan, y menos a un argentino, no lo dan por dos años, y las mujeres que atendían, que son parte de la policía, entonces me dijeron, bueno, dice, usted pide la nacionalidad, y dice, sí, ya está, claro, entonces, así que, bueno, no, pero ciertamente que, sí, yo nunca tuve problema para adaptarme al país, para mí siempre fue, sí, un lugar donde uno también puede echar raíces, y sí, yo me voy, porque mis superiores han dispuesto así, para otra misión en el sur de Francia, pero también si me hubiera quedado, hubiera sido perfecto y siempre contento, ¿no? Si nos habla un poco de su experiencia desde el principio, o unas anécdotas que te han pasado aquí en Túnez, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la primera grande, sin lugar a dudas, fue todo el tema de experimentar la revolución... Sí, recién llegado. Recién llegado, claro, donde no se entendía nada, entonces, bueno, eso ciertamente que ha sido una buena experiencia, y, bueno, las anécdotas que estaban alrededor de todo eso, ¿no? Con los helicópteros arriba, con...